Música Empecé a cantar en una calle sin luz Encontré el amor, pero lo perdí entre la multitud Quiero que sepas que ya no voy a parar Porque hasta aquí llegué donde estoy, ahora es donde quiero estar Aunque también hay rock y prisa por llegar Dejé el colegio atrás mi pecado Impedible nunca más Quiero que sepas que Te voy a hacer gritar Porque hasta aquí llegué donde estoy, ahora es donde quiero estar Ese soy yo, ese eres tú Es el despertar de un sueño de tú y tú Aquí estoy yo, aquí estás tú Nosotros dos vivimos en una calle sin luz Nosotros dos vivimos en una calle sin luz Aprende a soñar, a cambiar con mi luz Ese soy yo, ese eres tú Desde el despertar de un sueño de tú y tú Aquí estoy yo, aquí estás tú Aquí estoy yo, aquí estás tú Gracias Gracias